Ahora en sus marcas, Ana, el caballo, el humano, a ver quién gana, da tú el pistoletazo de salida. ¡No, ya lo han dado! ¡Ve retransmitiendo, por favor! Ahí se ha dado, justamente nos han esperado y ahora mismo, ya lo estáis viendo, nos dicen, esta carrera cumple 20 años y vamos a ver ahora mismo 12 vueltas. Eso sí, nos dicen que en 7 minutitos esto está hecho. Y la primera corredora ha sido la primera en salir, ha hecho media vuelta y ahora, como veréis aquí justo, compañero, cuando lleguen, los corredores ya se paran porque hacen media vuelta cada uno, toma el relevo y los caballos hacen 3 vueltas cada caballo. De hecho, tenemos aquí a Yolanda, vecina de la localidad. Bueno, apasionante esta carrera para celebrar las fiestas de San Mateo duran 5 días, pero eso sí, hay alguna actividad que congregue tanta gente. Con esto de más gente que esta, yo creo que ninguna, porque viene gente ya no solo de los alrededores de Monegro, sino de la provincia de Huesca, incluso hasta de Zaragoza. Además, algo importante es que esta carrera nació hace unos 70 años y se perdió. Sí, me imagino que cuando dejaron las caballerías para la labranza, no había caballos ni yeguas en el pueblo, entonces se dejó de hacer. Hasta que llegó Alteza, la yegua de José Ignacio Luisa, y se recuperó, creo que esta es la 20 edición. Esta es la 20 edición. Además, nos han dicho antes. Entonces, ¿cuántas han ganado los caballos y cuántas han ganado los atletas? Pues eso lo lleva Celeronio al dedillo, pero son 13 veces ha ganado el caballo y 9 la yegua. Bueno, el caballo va a la nana. Vamos a acercar aquí, porque yo creo, compañero, que aquí vamos a hacer el primer relevo de caballo. El relevo de caballo. Arrayo, ahí lo tenemos. Arranca. Y antes, ahí lo tenemos. Madre mía, madre mía, la yegua está encantada. Pachi está encantadísima. El primer relevo de caballo está encantada. No han chocado pezuña con pezuña, pero bien. Chicas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque teníamos tú y yo dos equipos, compañero. Yo iba con los corredores. Vamos a ver, César, apretate para aquí. No sé a qué se nos lleva el caballo que nos quedamos sin directo. Ahí, ahí, a resguardo. No, 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 ¿eh? Chicas, ¿quiénes vamos con los corredores? Manos arriba. Vamos a esperar que nos vea César. Aguantamos con las manos. Vamos a ver cómo están esas votaciones. Vamos con los corredores. Y ahora, ¿el equipo de Gorka? ¿Quién va con los caballos? Claro que sí. ¿Por qué confiáis en el ser humano? No lo hagáis. Sí, sí. La ha repartido. ¿Esa voz? ¿Qué ha pasado con esa voz? Las fiestas, las fiestas. Se han pasado una mala jugada. Sí, sí. Oye, como Mayral, ¿esas qué tenéis que hacer en fiesta? Pues siempre estar como representación del pueblo en todos los actos que nos toca. Oye, eso sí que estas Mayralesas son todas guapísimas, ¿eh? La verdad. Quedan siete vueltas, nos dicen. Siete vueltas. Vamos a ver si podemos parar un momentín al speaker. Y lo tenemos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Emocionante, emocionante. Muy emocionante. Vemos qué plasticidad, qué hermosura. Verá el caballo junto a los corredores en estos momentos. Erika Torner, turolense. Acaba de hacer el relevo y sale ese hombre, el zagal de Arándiga, que ha ganado o gana casi todas las primas. Vamos a ver ahora el segundo relevo. El segundo relevo ya está preparado. Te dejo que lo digamos, te dejo que lo digamos en alto, ¿eh? Para que lo oiga todo el mundo. No les vamos a... Venga. Ahí está, ahí está, ahí está. El segundo relevo. Segundo relevo de caballos. Seis vueltas, seis vueltas, igualado, igualado. Es emocionante, es emocionante. Yo creo que los jinetes lo hacen perfectamente porque el caballo es más rápido. Es más rápido. Siempre se le pone alguna traba. En esta ocasión la traba es que están cambiando dos jinetes y el caballo está parado. Volver a arrancar, eso hace que el corredor tenga una pequeña oportunidad de acercarse, aproximarse al corredor. Y lo estamos viendo. Es súper emocionante. Y esta yegua, que es el primer año, ¿qué tal lo está haciendo? Lo está haciendo perfectamente. Al principio parece que había un poquito de temor, pero ya ves, ya ves que lo está haciendo perfectamente. Nuevo relevo. Ahí lo tenemos, nuevo relevo. Ahí lo tenéis, se tiene que tocar la mano. Ahí está ese relevo hecho. Quedan cinco vueltas. Y hemos dicho, compañeros, que son en total tres kilómetros. Es increíble. Y es cierto, ese ritmo, tienen que acabar agotados. ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el premio? El premio metálico, te lo dirá la organización, no lo sé muy bien. No es muy importante. Es la honra. Es más participar, ¿verdad? Porque más nos decían, carrera única. Eso es, Gorka, compañero. Unica en el mundo, ¿eh? Unica en el mundo. Es que es verdad. ¿Qué ganan estos para correr tanto? Oye, Gorka, no lo sé, pero tú fíjate, fíjate ahora en los relevos, las piernas, qué potencia tienen estos corredores. Las chicas corren más que los chicos, Ana. Porque además, efectivamente, no lo sé. Yo diría que sí. Es decir, pero la verdad es que ahora que la estamos viendo, la estamos siguiendo, no sé si César lo puede ver, pero es verdad que las piernas son tremendas. De hecho, tenemos aquí una de las chicas, de hecho, la que va a tomar el relevo ahora, que es esta que tenemos aquí, esta chica está... A ver, que casi nos comemos a una Mayra, esta chica ya ganó una vez, en el 2013 nos han dicho, fue la primera vez que la carrera de caballo contra corredor fue de todo chicas y ella, la estáis viendo ahí corriendo, fue la única que ganó, o sea, ganó a los caballos. Así que algo tendrán las chicas, Gorka, porque el año pasado fueron todos chicos y ganó Rayo. Vamos a seguir por aquí. Chicas, vosotras, ¿habéis hecho alguna apuesta? Yo voy con corredores. Sí, pero la que gana, ¿qué pasa? No habéis hecho nada, no han hecho ninguna apuesta. Gorka, tú y yo tendríamos que jugarnos una cena, ¿qué te parece? Venga, tenemos... Sí, pero yo necesito la foto finish, ¿eh? Para poder saber si ganas tú o gano yo. Sí, sí. No, 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 vamos a ver, ¿cuántas carreras nos quedan? A ver, vueltas. Nos quedan dos vueltas. Dos solo. No vas a tener una foto, compañero. Vamos a tener en directo el final del... Maravilloso. Dicen que de verdad van iguales, ya lo estáis viendo. Así que tú y yo nos estamos jugando una cena, ¿qué te parece? Una cena, ¿eh? No lo sé, a ver, propon ideas, va, tenemos tiempo. No, ya sé dónde, ya sé dónde. Anda, tengo una idea. Nos vamos al restaurante de nuestro compañero Manuel Barranco, que ha estado aquí, y ahí, que pague el que pierda. Ya se dedica, ya se dedica. Venga. Venga. Fíjate, es increíble la imagen, Gork, ahora mismo, porque nos estamos viendo correr en paralelo. Fíjate el público, fíjate la gente, cómo les animas, cómo aplauden. Y es increíble la imagen de ver a ese caballo corriendo exactamente... Ana, que puede ganar cualquiera. Este es el último relevo. Esta es Pachi. Atención, estamos a metros de ver el final. Vamos a ver. Por favor. Se preparan y va a ganar hoy el caballo. Por supuesto. El caballo. Bueno, increíble ese aplauso. Increíble, porque, compañero, esto ha sido alucinante. Ha sido alucinante. Ha estado, pero que muy reñido, nos dicen por aquí. Ha sido por centímetros, por centímetros. Vamos a ver si nos podemos acercar. No sé si tendrán aliento. Yo creo que el jinete sí. Vamos a ver, César, si tenemos suerte y podemos ver a rayo otra vez el ganador. Eso es. Bueno, esto es maravilloso. Esta conexión es maravillosa. Vamos a darle. Enhorabuena. Ya lo sé, ya lo sé. Yo me lo estoy parando, pero bueno, enhorabuena. Gracias. ¿Cómo ha sido esta carrera? Fácil, ha estado muy reñida, ¿eh? Sí, ha estado reñida. Hemos ido muy al límite y al final ha corrido mucho el caballo. Bueno, está encantado Rayo. Tú fíjate. Es que está encantado. ¿El qué? Está encantado, está encantado Rayo. Está, vamos, eufórico. A yo le gustan mucho los aplausos. Me gustan los aplausos. Bueno, increíble. Chicos, creo que vamos a dejar descansar a los corredores y ahí nos quedamos, César. Vamos a terminar con estos dos caballos que han sido los ganadores en esta carrera de la naja. Y enseguida volveremos para hablar con los corredores. Rayo y Pachi son los ganadores, pero también he ganado yo una cena. Así que más contento no puedo dejar la naja. Gracias, Ana.